bienvenidos al canal de guilex y bueno el rubius tuvo ayer un torneo en fornite y al finalizar el directo dijo que estaba preparando algo con epic games o vemos que epic y yo estamos planeando otra cosa para el futuro desde hace un tiempo así que nada ya os contaré más sobre eso adelante vale chicos muchas gracias por estar ahí será una colaboración ya que está preparando algo con epic es porque están colaborando no se sabe si sea una skin que ojalá o quién sabe si un mapa en creativo pero lo claro es que colaborarán sin más adiós